Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las informaciones en CNC Noticias, Valledupar. A continuación les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en todo el departamento del Cesar. Bienvenidos. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. En la finca Altamira de la vereda La Cuchara, en jurisdicción del municipio de La Gloria, en el sur del departamento del Cesar, instalaron una bandera alusiva al ELN. Tras el anuncio de un paro armado por la guerrilla del ELN, que se realizará este viernes en el territorio colombiano y que tendrá una duración de 72 horas, en el sur del Cesar instalaron una bandera alusiva al grupo alzado en armas. Hemos venido adelantando una serie de coordinaciones tendientes a mitigar o reducir al máximo el riesgo de que se presente algún tipo de acción por parte de estos grupos armados ilegales, que pueden llegar a tener algún tipo de injerencia aquí en los departamentos, pero nuevamente repito, estamos trabajando de manera coordinada con el propósito de brindar la mejor seguridad a todos los habitantes. El hallazgo sucedió en la finca Altamira vereda La Cuchara, con regimiento de la mata jurisdicción del municipio de La Gloria, Cesar. Los campesinos de la zona al percatarse de este hecho con el cual pretenden intimidar a la población, miembros de la fuerza pública hicieron presencia en el sitio y desinstalaron la bandera. Ante esta situación, el Ejército Nacional aseguró que están implementando una estrategia para garantizar la seguridad de los colombianos este 14 de febrero. Ese trabajo conjunto de su Ejército Nacional y Policía Nacional se desplegará en toda la jurisdicción de su décima brigada para garantizar la libre movilidad y las actividades de nuestros ciudadanos. Los invito a no apoyar este tipo de actividades, ni viralizar los videos o las diferentes propagandas que estos individuos pretenden difundir en el territorio del Cesario de la Guajira. Y que lo único que pretenden es atentar contra nuestra paz y libre movilidad y cotidianidad de nuestros cesarenses y ciudadanos de la Guajira. En estos llamados paros armados, la guerrilla suele restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras y la movilidad de las personas, amenazando con ataques a quienes transiten por las vías. Además, atemorizan con la posibilidad de llevar a cabo distintos ataques terroristas. Vamos a tener un dispositivo conjunto articulado con nuestro Ejército Nacional, sobre todo en el sur y aquellas zonas donde tenemos ya algunos antecedentes. La idea es acompañar a la gente que puedan estar tranquilos, que puedan circular a lo largo de las vías del departamento y poder, repito, tener esa tranquilidad que cuentan con su fuerza pública. Durante el paro armado se respetará el derecho a transportar por las vías a los enfermos que ameriten tratamiento hospitalario, así como también el movimiento de familiares para atender asuntos fúnebres, señala un panfleto. Lo primero que tenemos que hacer es respaldar la posición del gobierno, la posición del ministro de Defensa, en que vamos a garantizar el orden público en el departamento. Estamos preparados para que este paro nacional no altere el orden público en el departamento y bueno, por eso queremos darle a todos los cesarenses un parte de tranquilidad frente a este tema, que estamos tomando toda la precaución del caso. Baelman, mensajerías y domicilios, domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas, teléfono 581-5016, whatsapp 302-277-07, Baelman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia, desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más rápida. Mensajería Baelman, la más eficiente de Valle. Mi factura la pago con Baelman, porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre se le hizo su servicio. Hoy se conmemora el Día Internacional contra el Reclutamiento Forzado de Niños. Aquí en Bayudupar se realizaron varias actividades. Hoy 12 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Reclutamiento Infantil Forzado en distintos municipios del departamento. Valle, Dupar y El Cesar no quedaron atrás. Cada 12 de febrero se conmemora el Día Internacional en contra del Reclutamiento Forzado en Niños, Niñas y Adolescentes. Hoy, desde el departamento del Cesar, en nombre de nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo, también queremos enviar un mensaje de garantía para nuestros niños, niñas y adolescentes que pudieran estar en riesgo de este reclutamiento. Yo creo que el acto que hemos vivido hoy muestra la solidaridad y la articulación de todas las instituciones estatales y de la misma sociedad civil en contra de este flagelo que afecta a nuestros niños. Yo creo que si entre todos mantenemos esta unidad, podemos garantizar que nuestros niños estén en las aulas, estén en los parques, estén desde ya visionando proyectos de vida exitosos. La actividad dirigida a la prevención en niños, niñas y adolescentes contó con un acto especial en el Colegio Nacional Lóperena de Bayudupar a partir de las 8 de la mañana, al que asistieron la Policía, Ejército Nacional, Organismo del Ministerio Público, la Agencia Colombiana para la Reintegración, SENA, Bienestar Familiar y la Iglesia Católica, entre otras entidades. Existen unas alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, en la que cuatro municipios del departamento están en ese riesgo. Por eso el llamado es, en el día de hoy, a todos los alcaldes del departamento, para que se sumen a estas actividades que estamos realizando en el día de hoy. A 25 años y cuatro meses fue condenado el asesino del comerciante José Abuchaybe. El Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bayudupar condenó a 25 años y cuatro meses de prisión a Alfonso Catalino Gutiérrez Amariz, quien aceptó la responsabilidad en el crimen del comerciante José Manuel Abuchaybe en un preacuerdo realizado meses anteriores. Gutiérrez Amariz es investigado por el delito de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte con arma de fuego agravado. El preacuerdo consistió en la aceptación de cargos de Gutiérrez Amariz como cómplice y no autor del asesinato del comerciante José Manuel Abuchaybe Araujo mediante un atentado el 31 de mayo del año 2016 en la capital del Cesar. Este hecho sangriento conmovió a los vellenatos, ya que la víctima era reconocida en la ciudad por la labor que desempeñaba en el centro de la ciudad, donde tenía varios locales reconocidos de 20 y suministro de accesorios telefónicos y tecnológicos. La mañana de este miércoles cesaron actividades los conductores de la empresa Cotracosta y Cotrasegua. Por algunas inconformidades, los conductores de las empresas Cotracosta y Cotrasegua acordaron un cese de actividades la mañana de hoy en la capital del Cesar. Los manifestantes se conglomeraron en el sector conocido como el Terminalito, ubicado al sur de la ciudad de Bayupar en la vía Bosconia. Los pasajeros que se disponían a viajar a tempranas horas de la mañana de hoy se toparon con la protesta. Según conoció CNC, las molestias de los conductores se debe al despacho de los buses por parte de las empresas. Anteriormente lo hacían cada media hora y ahora se registra cada 15 minutos, creando de esta manera la conocida Guerra del Centavo, lo que ha ocasionado agresiones por parte del gremio. Eso sumado a la competencia de transporte ilegal. Y a continuación nuestro habitual resumen judicial, aquí en CNC. En hechos que son materia de investigación para las autoridades, un hombre fue baleado en medio de una riña ocurrida en el barrio Giovanni Soto, ubicado en el municipio de Pueblo Bello Cesar. Se trata de Deiber Julio de la OZ, 22 años, quien se encontraba en su vivienda cuando de repente se presentó una riña y uno de los presentes con arma de fuego le disparó. Según el informe policial, De la OZ recibió heridas en la región subescapular derecha, en la clavícula región derecha, en el hombro derecho un tercio distal de antebrazo derecho con fractura expuesta de radio y cúbito, y recibió además una herida en la boca parte derecha. De la OZ, luego de recibir las heridas, fue auxiliado y llevado hacia el hospital local de Pueblo Bello, donde los galenos lo atendieron oportunamente. Sin embargo, por la gravedad de sus heridas, fue trasladado a una clínica de la ciudad de Valledupar. En planes de control realizado por personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, en el sector del barrio El Galán del municipio de La Jagua y Brico, se observan tres personas movilizándose en una motocicleta, quienes al notar la presencia policial muestran señales corporales de ansiedad y nerviosismo. Al ser requeridos, se establece que la motocicleta en la que se movilizaban figuraba hurtada. De igual forma, se le halló en su poder mil gramos de marihuana, se les materializa la captura de los tres ciudadanos. Los detenidos fueron identificados como Cristian Davila, de 22 años, natural de Bosconia, Néstor Torres, de 24 años, natural de La Jagua y Brico, y Jesús Sánchez, de 28 años, natural de Caracas, Venezuela, los cuales, junto a la motocicleta recuperada y el estupefaciente incautado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía en turno por los delitos de receptación y tráfico y porte de estupefacientes, quienes se encuentran a la espera de que un juez con función de control de garantías les defina su situación jurídica. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias. Aquí, en CNC, emitimos desde Valledupar. Bailman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. Bailman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Bailman, la más eficiente de Valledupar. Mi factura la pago con Bailman, porque son los más responsables. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Bailman, domicilios y domicilios. Regresa a clases como un poderoso, con los útiles escolares que encuentras en Promociones El Poderoso. Morrales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados, Diagonal a la Plaza, Almojabanera, en La Paz, Cesar. La publicidad de productos ultraprocesados induce a nuestros hijos a su consumo habitual. Estos productos incrementan el riesgo de obesidad, generan malos hábitos alimenticios desde la infancia y aumentan el riesgo de aparición temprana de diabetes y otras enfermedades graves en la edad adulta. Más amor, chadris, para tus tardes felices. Ahora tu mini hamburguesa en cajita. Uno de cada seis niños en Colombia tiene exceso de peso. ¡Basta! No comas más mentiras ni se las des a tus hijos. Saquemos la publicidad de comida chatarra de su mundo. Una campaña de Red Papás. Estamos de vuelta con las informaciones y CNC Noticias Valledupar. Saludamos a todos nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure a través del Canal 69, en el municipio de Pueblo Bello en el Canal 2, en la Jaguadivirico en el Canal 4 y en Codasi en el Canal 14. Somos CNC. Y aquí en CNC Noticias hay más informaciones. Haciendo honor a la palabra que comprometió durante su campaña la gobernación del César, Luis Alberto Monsalvo Géneco, comenzó el fortalecimiento financiero al Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del César, IDREC. Un impulso que permite sacarlo de la aguda crisis que actualmente sostiene fue lo establecido por el gobernador del César con la firma de dos convenios a través de las Secretarías de Educación y Salud con el IDREC que suma 1.109 millones. Estamos el día de hoy firmando dos convenios que suman 1.100 millones y bueno, con esto queremos darle un apoyo contundente al Instituto que tiene una historia bien amplia. Queremos darle un apoyo bien importante también a los funcionarios de esta entidad que no se le paga desde hace 20 meses y han estado en una crisis grandiosísima. Pero principalmente queremos darle un apoyo a la población en condición de discapacidad que realmente es el corazón de todo este asunto. Monsalvo Géneco explicó que el primer convenio garantizará la inclusión y el derecho a la educación atendiendo a 1.737 estudiantes con necesidades educativas especiales entre ellas discapacidad cognitiva, visual, auditiva y a 450 estudiantes con talentos excepcionales, superdotados, a quienes educadores especiales estarán visitando semanalmente en las instituciones educativas. Para esta iniciativa se destinaron 891 millones. El segundo permitirá una mejor localización y caracterización de personas con discapacidad en los municipios de Valledupar, La Paz y San Diego con el fin de actualizar el registro que facilitará procesos de articulación entre entidades para certificación de personas con discapacidad. Se fortalece la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad y se mejoran las condiciones de vida de las personas con discapacidad. La inversión será de 218 millones. Por un lado hay un convenio de 218 millones que se firma con la Secretaría de Salud que lo que busca es hacer un registro en cuanto a población con discapacidad para poder hacer un análisis de la situación actual que ellos están viviendo. Principalmente hay una situación que nos preocupa y es que algunas GPS evitan o evaden la responsabilidad de registrar en sus bases del régimen subsidiado a la población con discapacidad. Entonces es una población en donde el registro no garantiza el 100% de cobertura. Y ese es un primer problema que queremos resolver con este convenio de la Secretaría de Salud. Y hay un segundo convenio con la Secretaría de Educación que vale casi 900 millones en donde esperamos acompañar a la población con discapacidad en las instituciones educativas para que se le dé una atención especial. La gerente del IDRED, Zayda Cuello, explicó que gracias a la gobernación del Cesar la población en condición de discapacidad será la principal beneficiada y además las finanzas del instituto comenzarán a sanearse. Eso significará el pago de salarios retrasados a empleados. Uno es educación y el otro es de salud. El de educación es para las escuelas públicas, los niños que están con discapacidad y con los talentos excepcionales. En cada de los 24 municipios del departamento se organizan grupos interdisciplinarios donde van a intervenir cada municipio. En salud son temas de caracterización, temas de rehabilitación basada en la comunidad donde se va a atender el niño o la persona con discapacidad y abarca a sus familias también. A solo un mes y 11 días de su posesión como gobernador, Luis Alberto Monsalvo dio prioridad a la población con discapacidad física, visual, auditiva, cognitiva, mental, múltiple, sus familias y cuidadores, así como a líderes y organizaciones de personas con discapacidad, entre otros beneficiados por el IDRED. Un debate de control político se realizó en la Asamblea Departamental para analizar los avances que a lo largo de casi 14 años ha tenido el Plan Departamental de Agua, ya que hasta la fecha las deficiencias del vital líquido son evidentes en cada rincón de este territorio. Es así como durante la exposición cuya proponente fue la diputada Claudia Margarita Zuleta, se determinó que entre el 2018 y el 2019 el PDA tuvo una inversión total de 213.834.938.219 pesos, sin que se hayan alcanzado los resultados esperados en materia de cobertura, calidad y continuidad en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. De acuerdo a los datos aportados por la diputada Zuleta, para el 2005 el César tenía en acueducto una cobertura del 81.8% y 14 años después abarca solo el 84.6%, es decir, tres puntos por debajo de la media nacional que alcanza el 87%. En lo referente al alcantarillado, en el 2005 alcanzó un porcentaje del 64.5% y 73.8% al 2018, igualmente por debajo del promedio nacional, según lo reflejan las estadísticas actualizadas del DANE. En materia de calidad del agua, seis municipios del departamento presentan riesgo alto, siendo los afectados Bosconia, Chiriguaná, Astrea, Alpaso, González y Manaure, localidades donde la continuidad del agua es casi nula. Otros ocho municipios no presentan riesgo, tres están en riesgo medio y ocho en riesgo bajo. Claudia Margarita Zuleta, diputada de la Asamblea Departamental, indicó que a pesar de las inversiones hechas por aguas del César, el departamento tiene deficiencias enormes en materia de cobertura, calidad y continuidad en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. La mañana de este miércoles cesaron actividades los conductores de la empresa Cotracosta y Cotrasegua. Una de las inconformidades de los manifestantes es la competencia del transporte ilegal. En medio de una riña una persona resultó baleada en el municipio de Bosconia. Geiner Barcas Negras recibió un disparo en el abdomen y permanece en delicado estado de salud en una clínica de la mencionada población. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias aquí en CNC. Emitimos desde Valledupar. Baelman Mensajerías y domicilios Domicilios Compras Consignaciones Pago de facturas Teléfono 581-5016 Whatsapp 302-277-07 Baelman Domicilios y consignaciones Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Baelman la más eficiente de Valledupar. Mi factura la pago con Baelman porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita por eso siempre utilizo su servicio. Regresa a clases como un poderoso con los útiles escolares que encuentras en Promociones El Poderoso. Morrales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso Estamos ubicados diagonal a la plaza Almojabanera en La Paz, Cesar. Uno de cada cuatro niños en Colombia en edad escolar tiene obesidad o sobrepeso. Esto incrementa el riesgo de enfermedades graves en la edad adulta. ¡Basta! Exijamos restricciones a la publicidad de comida chatarra e información clara, visible y veraz en el frente de los empaques. No comas más mentiras ni se las des a tus hijos. Una iniciativa de Red Papás. Infórmate en nocomasmásmentiras.org Estamos de vuelta con las informaciones y CNC Noticias Valledupar. Saludamos a todos nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure a través del Canal 69, en el municipio de Pueblo Bello en el Canal 2, en la Jaguadivirico en el Canal 4 y en Codasi en el Canal 14. Somos CNC. Y aquí en CNC Noticias hay más informaciones. COPEI Seguro llevará por nombre el plan de seguridad que se empezará a diseñar desde la Policía Nacional como respuesta a los casos de inseguridad que se ha presentado en el municipio del COPEI y que fueron dados a conocer por la comunidad en medio del Consejo de Seguridad que se desarrolló en la Alcaldía Municipal. El anuncio lo hizo el director de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión, Brigadier General Fernando Murillo Regó quien viajó desde la Ciudad de Bogotá para presidir junto al alcalde Francisco Mesa Altamar el Consejo de Seguridad. Además estuvieron presentes el Gremio de Comerciantes Líderes Comunales Representantes de la Iglesia Docentes entre otros. Entender las preocupaciones de la comunidad del COPEI pero también nos permite a través del liderazgo de nuestro alcalde proponer un plan de convivencia y seguridad ciudadana que se va a denominar COPEI Seguro y en ocho días lo estaremos presentando a través del comandante departamento gracias por la presencia de los comerciantes gracias por la presencia de los líderes sociales y comunales de los barrios de COPEI y de las veredas gracias por la asistencia de la Iglesia Católica de la Iglesia Cristiana gracias por la presencia de los ciudadanos del común y de todos los secretarios de despacho que permiten que hubiéramos tenido una reunión tranquila armónica donde expusimos los problemas de convivencia y seguridad y donde hay un gran compromiso que llegue infancia y adolescencia que llegue el grupo de prevención que llegue el gaula de la policía y los grupos de investigación criminal e inteligencia para seguir mejorando la seguridad de nuestro municipio el mandatario Francisco Més Altamar reconoció el apoyo de la institucionalidad frente a la problemática que atraviesan los copellanos agradecerle al señor presidente de la república en primera orden a mi general Burillo al ministro de la empresa al señor gobernador por la posibilidad que tuvo hoy la sociedad civil de poderle contar a este gobierno las necesidades que tenemos en seguridad y la respuesta que hoy nos está dando la policía en atender con urgencia las dificultades que hoy vivimos nos alegra el plan COPEI seguro que va a ser una de las alternativas que vamos a tener para generar esa convivencia y esa paz que necesitamos Más de 40 motociclistas dieron inicio el día de hoy a una serie de jornadas pedagógicas en la que con el uso de carteleras y megáfonos recorren el centro de la ciudad de Bailupar invitando a usuarios de este medio de transporte peatones y conductores de vehículos a cumplir las normas de tránsito y contribuir con el orden la seguridad proteger sus vidas y la de toda la comunidad consigna del alcalde de Bailupar Mello Castro las asociaciones Bailupar en Movimiento Valle Tour Emprendedores y Concar se reunieron y tomaron la iniciativa de transmitir mensajes que incentiven el uso del casco el cumplimiento de los decretos emitidos por la administración municipal y aportar todos sus documentos al día haciendo una actividad que tiene que ver mucho con la seguridad vial y también con el decreto que se pidió de parte de la administración municipal queremos que por medio de esta medida el gremio de motociclistas aprenda a respetar el día sin parrillero de igual manera también entendamos que hay que respetar las normas de tránsito estamos enfocados mucho en el tema de seguridad vial porque vemos como se pasa en el semáforo en rojo como hacen el giro prohibido entonces esto es para que la ciudadanía como tal entienda que el motociclista está poniendo su grano de arena él quiere también ver progresar a Valledupar él quiere que se cumplan las normas de hecho están todos en las diferentes esquinas con sus pancartas dándole a entender a la ciudadanía que no todo el motociclista es malo que aquí está el motociclista que quiere que lo miren como buen ejemplo para la ciudad porque a veces decimos los motociclistas pero resulta que los motociclistas son los que cogen a aquel delincuente y también eso es bueno hacerlo saber que cuando los motociclistas aprendan al delincuente digan los motociclistas fue que lo atraparon y para eso estamos para la seguridad de Valledupar y para que no violen las normas de tránsito como viene ocurriendo y no solamente este gremio también para los taxistas para el gremio de Bucetero ellos también deben de poner ejemplo Cinco esquinas la calle del Cesar y la galería popular fueron algunos de los puntos en los que los motociclistas hicieron presencia estas jornadas continuaron en la tarde de hoy y los próximos días en puntos estratégicos de la ciudad el día de hoy hemos llegado con todas las asociaciones de motociclistas existentes en Valledupar de tratar de llevar un mensaje pedagógico para todos los motociclistas y nos acojamos y así en concertación con el mandato municipal para que todas las autoridades nos presten la máxima colaboración igual vamos a dar nuestro granito de arena porque esto se trata de construir de construir ciudad de construir país hay quienes afirman que a veces los sueños no son fáciles de cumplir y tienen razón se necesita de esfuerzo y sacrificio para poder lograrlo justamente esa situación vivió un joven de 34 años quien hoy en día es un gran empresario de la rama automotriz pero de quien se trata los invito para que no se pierdan la siguiente historia al llegar a este mundo y cuando vamos creciendo empezamos a organizar nuestras vidas de tal forma que se tiene como objetivo ser exitoso esos deseos rondaban la mente de Oney Bermejía quien nació hace 34 años en Valledupar su vida siempre estuvo ligada a la mecánica era su pasión y es que desde muy temprano mostró su amor por ese oficio los años pasaban y cada día se hacía un mejor profesional trabajando en distintos concesionarios la experiencia la iba adquiriendo a medida que pasaban los años y es que Oneyber todos los días se levantaba con el firme deseo de ejercer sus funciones sin embargo al mismo tiempo pasaban por su mente ideas de emprendimiento aunque no era nada fácil llevaba sus manos al bolsillo y entendía que no podía iniciar su propio negocio porque había poco dinero mientras tanto continuaba ejerciendo sus labores como mecánico era un subordinado así pasaron varios años pero la idea seguía allí hasta que sacó fuerzas valentía y fe y decidió dejar de ser empleado para convertirse en su propio jefe a pesar de que no habían recursos aunque tenía mucha alegría y entusiasmo por hacer su propio negocio a pesar de que habían ganas la vida de Oneyber Mejía no estaba haciendo fácil debido a que le cerraron varias puertas al inicio y además volvió a pensar en que debía invertir un recurso económico que no estaba a su alcance era una de sus mayores preocupaciones pero se arriesgó y acudió a préstamos bancarios pero además varios mecánicos le mostraron su confianza para apoyarlo hasta el final con su idea de negocio Oneyber Mejía cada día iba avanzando en su objetivo hasta que en el año 2017 justamente el 6 de marzo aquella idea que pasaba por su mente se cumplió en su totalidad y arrendó un establecimiento comercial así nació la empresa multiservicios y mantenimientos del Cesar S.A.S el sueño de Oneyber Mejía se había hecho realidad después de tantas dificultades pero que pudo materializar con esfuerzo y muchos sacrificios y sin perder su objetivo de vista Oneyber Mejía recuerda aquellos duros momentos que tuvo que pasar para hoy en día ser su propio jefe empezamos a tocar puertas y a tocar corazones porque siempre he dicho que es necesario que una empresa vaya amarrada del corazón y del sentimiento de la gente que va a apoyar el proceso entonces empecé a conversar con algunos técnicos que conocía en todo el proceso de empleado de concesionario que tuve y dos o tres aceptaron el reto y pues aquí estamos empezamos a tocarle las puertas a muchos conocidos administradores de flota administradores de vehículos dueños de vehículos hubo muchas puertas que se cerraron yo pienso que de 10 solo se abría una pero esa una que se iba abriendo la aprovechamos al máximo la empresa la empresa multiservicios y mantenimiento del cesar SAS que se encuentra ubicada en el barrio 12 de octubre genera hoy en día 26 empleos directos en Valle de Upán y cuenta con un personal idóneo para prestar los servicios de escáner mecánica general electricidad la tonería y pintura mantenimiento preventivo y suministro de servicios y repuestos tenemos un control de calidad final de las reparaciones donde se tienen en cuenta todos los procesos realizados y el estado del proceso como quedó además de eso pues contamos con una línea de repuestos con proveedores de la plaza y a nivel nacional que nos colocan los mejores repuestos que hay y en la parte económica somos muy accesibles a los mejores repuestos que se le pueda colocar a uno de sus vehículos Oney Bermejía entiende que sus trabajadores son el pilar fundamental de su empresa empleados que le tendieron la mano justo en el momento en el que más lo necesitaban ellos se sienten felices de trabajar al lado de un jefe que les muestra confianza que tiene un trato digno hacia ellos y que ven en la empresa su segundo hogar el ambiente laboral la calidad humana que tiene que tiene todo el equipo de trabajo pues mi experiencia ha sido muy buena ya que he crecido laboralmente personal y pues hemos brindado un buen servicio tanto a los clientes y pues a nivel también empresarial con todos nuestros compañeros de trabajo me he sentido bien he aprendido cosas nuevas me han enseñado a desarrollar todo como se debe a ejercer en lo que me gusta y nada darle gracias a Multiservicio del Cesar que ha sido una buena empresa muy agradecido con esta empresa por la oportunidad que me ha brindado de realizar mis prácticas aquí este también agradecido por todo lo que me han enseñado día a día muy buenos mecánicos que le meten un buen conocimiento a uno en la cabeza hemos borrado de la mente de todos el término de empleado y hemos empezado a construir el término familia pues somos creyentes y aferrados a que la familia es el pilar fundamental de la sociedad definitivamente es una empresa en donde se respira armonía tranquilidad y mucha unión eso afirman quienes visitan la organización y además agregan que es la mejor en ese servicio confiamos en Multiservicios y Mantenimientos del Cesar porque nos da confianza en su trabajo en los mantenimientos y en todo lo realizado en nuestro vehículo porque es una empresa que genera seguridad confianza y además es muy rápido en el servicio un hombre que a pesar de todos los obstáculos decidió materializar sus sueños y unos trabajadores que seguirán apoyando a su jefe y dándolo mejor de sí para que la empresa se mantenga en los primeros lugares siempre he creído que todo lo que se nos viene a la mente y todo aquello que construimos en nuestra cabeza es posible esa es la radiografía de una historia de vida marcada por las dificultades pero también por el anhelo de salir adelante con tus propias ideas así como lo hizo Ona Ibermejía un hombre que hoy está orgulloso de sí mismo porque pudo lograr sus objetivos pudo en menos de tres años construir una organización tan grande como su amor por la mecánica hoy este emprendedor es ejemplo para muchos y puede decirle al mundo entero que los sueños sí se pueden cumplir con esto llegamos al final de las informaciones no se los olvide seguirnos en todas las redes sociales búscanos como arroba cnc noticias Valledupar feliz noche para todos